El día de hoy nos encontramos con el señor Gregorio, administrador del establecimiento comercial Comultrasan, quien fue víctima en horas de la madrugada el día sábado por parte de un habitante de calle que violentó las puertas e ingresó a este establecimiento y sustrajo dos celulares y un computador. El día de hoy la Policía Nacional le está informando de que este sujeto fue capturado por nuestras unidades adscritas al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, que se le recuperaron los dos celulares y que se le incautó también varia cantidad de estupefacientes que al parecer estaba expendiendo. Decirle y ratificarle también que tiene un proceso abierto por el delito de hurto a comercio y por daño en bien ajeno. El día de hoy entonces le hacemos entrega al señor Gregorio de los dos celulares que le recupera la Policía Nacional. Como administrador de nuestra cooperativa, miles de agradecimientos a la policía por el resultado de esta operación que fue bastante ágil. Como ya sabemos, el sábado sobre las cinco y media de la mañana esta persona ingresó al almacén y ya tenemos recuperado parte de los elementos que se llevó.